Demostrar su eficacia y transparencia es lo que pretende la Universidad Politécnica de Valencia con el informe de rendición de cuentas 2015-2016 que ha presentado en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Un informe pionero entre las universidades españolas realizado por un agente externo a la UPV. Todas las políticas públicas se tienen que evaluar. Desgraciadamente en España, en la Comunidad Valenciana especialmente, no se ha evaluado excesivamente. Para gobernar bien hay que saber exactamente cuáles son los resultados de las políticas. Y yo creo que hay que hacerlo en todos los ámbitos y me parece excepcional que la Universidad Politécnica de Valencia lo haya hecho. La Universidad recibe muchos recursos de los ciudadanos y lo que hacemos con este informe pionero, que es el primero que se hace en la Universidad Española, es explicar con profundidad qué hacemos en varios frentes, en el académico, investigador, responsabilidad social, haciendo una comparativa con universidades de referencia internacionales, nacionales. El estudio va más allá de una memoria de actividades y analiza cuáles son las misiones de la universidad. El objetivo es atender a las demandas de la sociedad y conocer si la investigación se traduce en generación de empleo. Con vocación de mejora, el estudio incluye una comparativa con las universidades públicas españolas, valencianas y politécnicas. Y va más allá, cotejando los datos de la UPV con universidades de excelencia de Europa, como las de Múnich, Lausanne, Garwig, Delft, Politécnico de Milán, la sueca, KTH y Lisboa. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Lausanne el gasto por alumno es ocho veces mayor que en la UPV. También se mira la producción científica y la Universidad Politécnica Valencia, los resultados en base a Scopus, que son las publicaciones, queda muy bien. Es decir, no queda descolgada, sino queda a un nivel comparable. La selección de universidades europeas se ha hecho con un planteamiento ambicioso. Son un referente para la UPV. Entre otros datos, el informe destaca que en el programa Erasmus, la UPV es la sexta universidad europea en recibir estudiantes y la séptima en enviarlos. Es una organización joven. El 66% del personal investigador y el 76% del de Administración y Servicios tiene menos de 51 años. Y siete de cada diez profesores son doctores. En cuanto al alumnado, rinden más y aprueban más asignaturas y el 7% viene del extranjero. Solo cuatro de cada diez son mujeres y por cada cinco estudiantes de grado hay uno de posgrado. ¡Suscríbete al canal!